¿Cuáles son los grupos de trámites para que uno pueda formalizar su negocio? Trámites legales, trámites tributarios, trámites laborales, trámites municipales, trámites especiales y trámites complementarios. Lo que no habíamos mencionado era quiénes de ustedes tienen que hacer los seis trámites y quiénes solamente uno, dos o tres. Entonces, vamos a conversar sobre cada uno de ellos y luego, si nos sacas el tiempo o nos quedamos un poquito más, si gustas, podemos hacer un poquito de comparativos. ¿Qué trámites tienen que realizar cada uno de ustedes? ¿Correcto? Entonces, vamos a empezar con los trámites legales. Alexis, vamos a empezar con los trámites legales. Los trámites legales básicamente se aplican cuando uno crea un negocio bajo la forma de persona jurídica. Si uno crea un negocio bajo la forma de persona natural, no está obligado a inscribir la empresa en registros públicos, directamente tiene que ir al paso dos, a los trámites tributarios. Tiene que sacar un RUC como persona natural con negocio. Pero si yo elijo un negocio bajo la forma de persona jurídica, que posiblemente sea más del 50% de ustedes, tenemos que hacer lo siguiente. Todos estos trámites, por si acaso, los realiza una notaría generalmente, pero es bueno que ustedes los conozcan para que las cosas sean de manera correcta. O de repente ustedes también quieren ser parte en el proceso de creación de esta empresa. ¿Correcto? Número uno, hay que hacer una búsqueda de nombre. La búsqueda tiene un costo de 5 soles. Se realiza en cualquier oficina de Sonar. Y usualmente te da una respuesta, digamos, en media hora, una hora, dependiendo del movimiento de la entidad o de la oficina. Este trámite lo puede realizar cualquier persona. Lo pueden realizar los accionistas o socios de la futura empresa o puede realizarlo un tercero, por si acaso. Esta búsqueda no es, vamos a llamarlo, concluyente. Puede ser de que al hacer, digamos, el paso siguiente te puedan decir que no. Entonces, en algunos casos te dicen, ok, está disponible, pero se parece a otra empresa. Entonces, ¿qué se tiene que hacer en este caso? Tengo que hacer una reserva de nombre. La reserva de nombre tiene un costo de 18 soles. Y me da la garantía que por 30 días nadie puede utilizar ese nombre, esa razón social, para crear una empresa. De hecho, para hacer una reserva de nombre tengo que hacer primero una búsqueda de nombre, ¿correcto? Y la reserva de nombre usualmente tiene una demora de un día para que te la entreguen. Esa reserva de nombre, ¿quiénes la pueden hacer? La tienen que hacer el que va a ser el accionista o socio de la empresa. No lo puede hacer un familiar, pero el que sí lo puede hacer es el abogado de la empresa. Muchas veces nuestros abogados que hacemos cuestión de empresa nosotros, hacen la búsqueda de reserva porque como tienen el título lo pueden hacer. Eso de acá, también, sobre todo la búsqueda, se puede hacer en forma, en línea. Uno entra a la página de Sonar, crea una cuenta con una tarjeta Visa y puede hacer la búsqueda. Pero, obviamente, esos tipos de mecanismos los utiliza más que nada entidades legales, notarías, ¿no? Porque, obviamente, inclusive manejan sistemas mucho más directos. En nuestro caso, si quisiéramos hacerlo nosotros, creo que lo más práctico es ir a la misma notaría. ¿Correcto? Bueno, ¿cómo se llama? Bueno, acá hay algunas imágenes, justamente, en el tema de búsqueda y reserva de nombre. En el intranet, en el intranet, les he puesto algunos formularios que están en Sonar, justamente, para hacer lo que se conoce como la búsqueda, ¿no? De búsqueda de publicidad, de registrar, justamente, para ver el nombre y para hacer la reserva de nombre. Por ejemplo, están los formularios y también las formas como se llenan. Pero no se preocupen que cuando uno va a sonar, hay muy buenos ejemplos que te ponen ahí para que tú puedas llenar. ¿Correcto? Pero, otra vez, la mayoría de nosotros, esto lo hacen las notarías como parte del paquete de construcción de empresas. Ya depende de cada uno de ustedes. ¿Correcto? Bueno, ok, este, bien. Luego de eso, luego de eso, se tienen que elaborar los estatutos de la empresa. Que son, justamente, las normas que adigen a la empresa, que justamente lo vimos ahí, hace un momento. Lo vieron, vimos un modelo de URL y una sociedad anónima cerrada. Ahora, actualmente, hay una ley que permite de que uno pueda crear una empresa con estatutos sin necesariamente la elaboración de una minuta. Para ponerlo de manera sencilla, más no exacta, los estatutos vienen a ser el contrato de la empresa, ¿correcto? La minuta se entiende como que el documento redactado por el abogado, firmado por el abogado y por nosotros. Que se le presenta a un notario para que se lo transcriba en una escritura pública. Entonces, esta ley lo que quiere hacer es, digamos, agilizar el proceso de constitución. Entonces, los abogados lo que hacen es, son estatutos de la empresa, sin minuta, así se le llama, para que de esa manera, simplemente, directamente vaya en la notaría y se transforme en una escritura pública. Lo cual nos ahorra un paso y tiempos, obviamente, ¿no? Entonces, mejor hablamos en este caso de estatutos de la empresa, ¿correcto? Una vez que el abogado hace los estatutos de la empresa, sucede lo siguiente. En la empresa tú puedes poner activos monetarios y activos no monetarios, ¿correcto? Si pones activos monetarios, tienes varias alternativas para demostrar la notaría de que has puesto dinero. La primera alternativa es abrir una cuenta bancaria. Entonces, con el borrador de los estatutos y otros documentos adicionales, vas al banco y aperturas una cuenta corriente. Pones el capital social, digamos, 5 mil soles, y con el voucher te vas a la notaría para demostrarle al notario de que has aportado 5 mil soles. Sin embargo, nosotros, por ejemplo, en mi empresa propia, lo que hacemos es, el abogado hace una declaración jurada, en la cual se le dice al notario de que, de manera póstuma, después de hacerle la empresa, nosotros ahorita nos comprometemos a aportar una cuenta y depositar los 5 mil soles. Entonces, de tal manera de que este paso se puede saltear. O sea, se puede, en otras palabras, pasar al final. Entonces, una vez que se crea o se elabora los estatutos, automáticamente se puede mandar a la notaría. El notario transcribe en un documento que se llama la escritura pública. Y en ese momento, los accionistas se acercan, o socios, o titulares, dependiendo del tipo de empresa, y firman el contrato. Tienen que hacerse en simultáneo, tienen que estar todos presentes. ¿Qué cosas importantes tenemos que tomar en cuenta acá? Bueno, si ustedes, por ejemplo, van a poner activos no monetarios en la empresa, se hace una declaración, justamente, computadoras, mesas, equipos, etc. Si estamos casados, si estamos casados, tiene que también ir a firmar la esposa o el esposo. Imaginemos que vamos a poner una juguería y me llevo a la cocina y la declaración de mi esposa. Entonces, hay que pedirle permiso. Entonces, en este caso, hay que, tiene que también ir a firmar. Ese es un tema importante porque a veces no la llevan, o no lo llevan al otro, entonces no se puede firmar. Lo otro es de que, usualmente las notarías, actualmente disponen de un sistema de huellas digitales. Entonces, verifican si es que está salida en los pagos de, o si está salida en el tema de votaciones. Si no has votado, te olvidaste, tienes que primero hacer la cancelación de esa multa y luego, pues, aparecer acá. Si los montos son altos, también te piden a veces que tienes una declaración de la procedencia de los fondos. Si son tuyos, ahorros, se los pasó, no sé, Bladimiro, no sé quién. Un poco para ver el tema de lavados de dinero, ¿no? Son algunas cosas que, de todas maneras, tienen que tener en cuenta. Firmado en la escritura pública, la notaría lleva a la escritura pública, ¿a dónde? A su NAR, a la oficina de registros públicos. Y en este caso, su NAR te cobra, te cobra algunas tarifas por justamente escribir, se conoce como derechos registrales. ¿Cuáles son? 40 soles por el derecho de llevar la documentación, de escribir la escritura pública. 3 soles por cada 1.000 soles de capital social. Si yo pongo un capital social de 5.000 soles, tendré que agregarle 15 soles más. Y me cobran 22 soles por cada representante legal que ponga en la empresa. 22 soles. En otras palabras, si creo que una empresa con un capital social de 5.000 soles, pago 40 soles más 15 soles. 3 por 5, 15 soles. Y aparte, 22 soles por el tema, asumiendo de que voy a poner a un solo representante legal, al gerente general de la empresa. Y, obviamente, eso varía de cuánto capital quieras poner en el negocio. En otros días, dependiendo de la notaría y del proceso, regresa a la notaría y ésta te entrega un testimonio de la empresa. Y tu empresa ya está legalmente constituida. ¿Correcto? Hay notarías que están interconectadas y te pueden hacer esto en 3 o 4 días, otra segunda semana. Entonces, hay que también saber con cuál de ellas trabajar. Bien. Pácilmente, son los trámites legales. Bien. Hay programas. Cofide tiene un programa para crear empresas. El Estado tiene un programa llamado 72 horas. Pero que no, en realidad, en 72 horas es un poquito más. El Ministerio de la Producción tiene un programa llamado Mi Empresa. La desventaja de estos sistemas es que son más económicos. Que notarías con mencionar. La desventaja es de que, al ser más económicos, son más... Si tú quieres algo más complejo, o quieres poner otras cláusulas, o quieres una asesoría más especializada, no es muy práctico. Entonces, negocios sencillos, creo que es una buena alternativa. Negocios más complejos, que tú requieras un estatuto personalizado, recomendaría una notaría o una empresa jurídica más importante. Dependiendo... En realidad, ¿cuánto es el tiempo promedio que se muestra una empresa especial? Siete días útiles. Siete días. Siete días útiles. Siete días útiles. ¿En Venezuela cuánto es? De tres meses para los últimos meses. ¿Tres meses? Bueno. Un poco. Ok. Bueno. Entonces, hay que sentirse afortunado. Bien. Paso número dos. Trámites tributarios. Todos nosotros, independientemente del negocio que vayamos a hacer, tenemos que justamente inscribirnos en la ZONAT. ¿Correcto? Muchas notarías actualmente ofrecen el servicio de creación de tu empresa y también te sacan tu ficha RUC. ¿Qué significa eso? En el momento que tú firmas la escritura pública en la empresa, llenas también un formulario en el cual le das autorización a la notaría para que ésta te... Para que ésta solicite tu ficha RUC, tu RUC de la ZONAT, junto con tu clave SOL. Entonces, en el momento que tú recoges tu testimonio, también tienes tu ficha RUC y tu clave SOL. Ya estás inscrito en la ZONAT, pero por si acaso todavía no está activo. Tienes que entrar con tu clave SOL para hacer la activación de la empresa e iniciar operaciones. Muchos de mis clientes y mis alumnos crean una empresa, tiene ya su clave SOL, su ficha RUC y de repente, uno o dos meses, cuando quiera iniciar operaciones, en ese momento, la activan o contratan a un contador para que haga la activación y el registro de todos los meses de la parte contable. ¿Correcto? Este mes, por alguna razón, el Colegio de Abogados y SUNAR están haciendo unas negociaciones, así que no están permitiendo ese proceso. Pero me imagino que se va a solucionar en las próximas semanas. Recomiendo hacer eso porque te ahorras un trámite. Si tú, por ejemplo, lo que pasa ahora actualmente, en estas semanas, si tú vas a la notaría y te entregas tu escritura pública, el paso siguiente es ir a la ZONAT. ¿Es cierto? ¿Qué tienes que llevar? Tienes que llevar una copia del testimonio de la empresa y también tienes que tener una copia literal de registros públicos. ¿Qué es la copia literal? Es ir a la ZONAR y pedirle a la entidad que te haga una copia firmada, certificada, de tu empresa. Puede ser cuatro o cinco hojas y te cuesta aproximadamente entre 20 y 24 soles. Esa copia literal de registros públicos te sirve para registrarte en la ZONAT. También te sirve para ¿quién? Para una cuenta bancaria, una cuenta corriente en el banco. Te sirve si quieres sacar internet al nombre de la empresa para una serie de operaciones. Va a ser necesario. En algunos casos te pide el original, en otros una fotocopia. Y que tenga una vigencia a veces de un mes, dos meses, va a depender mucho de la entidad. ¿Correcto? Entonces, eso se tiene que trabajar. Las personas naturales con negocio simplemente van con su DNI, un recibo de servicios. Pero las personas jurídicas tienen que ir justamente como lo que les dije, ¿no? Con la copia literal de registros públicos, el DNI que va a ser el registro legal de la empresa y también un recibo de servicios. ¿Correcto? ¿Qué más? Un tema importante. Y eso lo vamos a detallar en la clase de contabilidad. Así que simplemente lo voy a pasar rápido. Sacar el RUC y activar el RUC es un compromiso. ¿Ya? ¿De qué? De declaración. Entonces, por ejemplo, creo que por ahí tú habías creado una empresa bajo la IRL, ¿no es cierto? Está en el régimen general. ¿Ya están haciendo operaciones? Sí, ya están haciendo operaciones. Correcto. Cuando uno inicia operaciones o activa el RUC, no solamente, y está en el régimen general, no solamente tiene que hacer otro tipo de operaciones. ¿Ya has emitido facturas? Facturas, sí. ¿Por qué caso no? ¿Ya has comprado con la empresa? Sí. Sí.